Esa es la esquina. Y sabemos por los pedazos de pintura que estaban en el suelo que el taxi de Ghost chocó con el de Drew en esa calle. Las bolsas de aire no se abrieron, así que debió haber ido a menos de 24 kilómetros por hora. No se ve el taxi de Drew, así que... debió quedarse en la fila cuando se detuvo. Es cuestión de física. El taxi de Ghost transfirió casi toda su energía al de Drew, suficiente para lanzarlo contra la chica. Y las defensas están diseñadas para absorber el impacto de otro vehículo. ¿Pero la golpeó la defensa? Sería como un... elefante pisando una bulta. Usted se equivocó. Usted es el que lo seguía. ¿Y por qué chocar al señor Cambatla? Porque me reportaría y me despedirían. En dos meses me retiro. Mi esposa está enferma. Necesito los beneficios médicos. Pero no atropelle a la chica. Él sí. Es un mal vecindario. No había nada abierto. ¿Por qué la bajaría ahí? ¿Por qué me gritaba? ¡Idiota, bájame! ¡Estúpido! ¡Bájame ya! Lo siento. Ustedes están locos. Quiero bajarme del taxi. Me acuerdo. Son seis veinticinco. Estás loco. No voy a apagarse. ¡Espera! ¡Eres una ladrula! ¡Dame mi billetera! Ella quería robarme. Ella quería robarme. Intentó robar mi billetera y me arrestan. ¿Por qué no solo reportaste el accidente? Se atropella un peatón siempre. Es su culpa. Bueno, tú fuiste detenido. Y Ghost te embistió empujando tu auto contra ella. Eso no es tu culpa, ¿o sí? Ghost dijo que sí. Y él ha conducido por treinta años. Mi taxi la atropelló. Soy culpable. Pues Ghost no conoce la ley, pero yo sí. ¿Qué otra cosa te dijo? Oye, Kambatla. Esta podría ser la última oportunidad de decir la verdad. Hicimos un trato. Sí, lo entiendo. ¿De qué clase? Dijo que si no, lo reportaba por seguirme y chocarme. Él no diría nada sobre que atropelle a la chica. Y podría quedarme en el país. Con mi madre y hermanas. Necesito estar aquí para mantenerlas. Ahora le digo la verdad. Todo va a estar bien, ¿no? No, y por desgracia, así no funciona esto. Estás arrestado por obstrucción. Por huir de la escena. Y ahora eres cómplice. Lo lamento, amigo. Sé que estás confundido, pero... te equivocaste al hacer un trato con él. Código tres. Entendido. No son oportunos. Tengo una orden de registro de su casa. Y es mejor que se ponga bronceador porque iremos a la estación. Mi memoria no está mejor que el día de ayer. No voy a ir. Bueno, pasaremos al hospital y ahí les explicará por qué se salió antes contra la orden del doctor. Investigamos un homicidio. No lo entiendo. ¿Dónde estuvo anoche? Pueden pasar. Estaba aquí. ¿Alguien lo confirmaría? Preferentemente alguien que no esté en su nómina. El Capitán Brass quiere saber dónde estuve anoche. Estuvo aquí. Conmigo. Estuviste ahí toda la noche. Explíqueme por qué. Oye, yo sé que no vas a tu casa y abrazas a tus insectos cada noche, pero ¿por qué irías ahí sabiendo que estamos a mitad de una investigación y ahora es primera sospechosa contigo de cortada? ¿Por qué? Fue algo social. Es todo. Y cuando tu vida personal se enreda en un caso, es fuera de límite. Sí. ¿No estás siendo hipócrita? Al parecer sí. Quisiera golpearte, pero creo que lo disfrutarías demasiado. Oye. Oye.